hola buenas tardes cómo están hoy estoy cambiando la hora o más bien en esta ocasión la hora de la transmisión de este de estos live que todos los miércoles los los comparto lo hice un poquito más temprano pero generalmente es a las 8 de la noche ya en una próxima semana ya estaremos más enrumbadas con la rutina normal de transmisiones los miércoles a las 8 de la noche pero en esta ocasión pues decidimos hacerlo un poco más temprano un poco no bastantito más temprano mi invitada virginia lacayo pues está en texas ahorita y vamos a tener una conversación súper interesante sobre cómo planificar cuál es la mejor forma de planificar el 2022 y hay muchísimas cosas que reflexionar al respecto les quiero mostrar un poquito que ustedes pueden entrar en el sitio web de virginia en el sitio web de virginia van a encontrar pues a qué se dedica cuáles todas las modalidades que está ofreciendo de coaching virginia pues tiene un doctorado y también es coach de resiliencia de innovación de liderazgo sistémico es como una entrenadora mental y emocional así es como para hacérselo un poquito más aterrizado ahí estamos viendo su sitio web que es www.virginialacayo.com y ahí ustedes pueden ver diferentes programas que está ofreciendo para que pues ya sepan cómo contactarla también está en instagram en facebook también tiene un podcast que es uno de los mejores yo lo he recomendado en varias ocasiones que es este que les voy a mostrar está en spotify y en muchas otras plataformas de podcast también lo pueden escuchar desde el sitio web de virginia se llama coaching para activistas temáticas espectaculares son aproximadamente 20 minutos de audio pero con contenidos sumamente interesantes tiene uno precisamente del cual vamos a desmenuzar hoy que es como cuál es la mejor manera de planificar y ella plantea una una modalidad de no hacerlo por por metas específicas digamos de las tradicionales no los propósitos de año nuevo sino por creencias cómo planificar en base a nuestras creencias que creemos que podemos lograr para poderlo lograr pero todo esto todos estos digamos emociones o cosas que nosotros andamos cargando en el día a día hacen que de repente pues uno no se ubique no no logre enfocarse y qué pasa con nuestra mente porque empezando el año siempre estamos con una lista muy amplia de cosas que queremos hacer pero cuando pasan tres o cuatro meses del año no lo hicimos no lo no logramos conectar con el propósito o conectar con las metas que nos hemos propuesto y virginia es una estudiosa es una académica de la mente de las emociones y no bueno yo yo recibo coaching de parte de virginia déjenme decirle que realmente pues es una de las mejores inversiones que uno puede propiciarse en la vida el tener una aliada una una mentora una coaching una persona una profesional que te pueda ayudar porque uno solo pues muchas veces no puede no puede o tal vez cierta área de tu vida van eficazmente y otra área de tu vida no para que tratar de armonizar que todas tus áreas de vida estén en armonía pues a veces hay que a pedir ayuda y eso hice yo el año pasado pedí ayuda y con virginia pues he aprendido muchísimo y aprendido a dominar la mente mis creencias mis pensamientos entrenarlos para lograr lo que lo que he querido proponerme pues y hoy quiero compartirle eso a todos ustedes vamos a darle la bienvenida vamos a dejar de compartir esta pantalla que bueno es el podcast de virginia que ustedes lo pueden encontrar en spotify y vamos a darle la cordial bienvenida mi amiga virginia ya está por aquí y bueno hola para todos los que se están conectando cómo están richard lucy hola hola cómo estás amiga bien y vos me escuchas bien sí sí te escucho bien y ustedes amigos instagramenses cómo la están escuchando la están escuchando bien pues yo creo que si te están escuchando bien cómo va tu año virginia cómo empezaste el año empecé con pues con mucho entusiasmo la verdad porque ocurrieron muchas cosas el año pasado fue súper intenso pero cada año que empezamos es una página en blanco cada día es una página en blanco y yo tengo el poder de decidir en cualquier momento de hacerle un giro al rumbo o sea decir si no me gusta en la dirección en la que voy en cualquier instante yo puedo parar y decir ok vamos a cambiar de rumbo vamos a empezar de nuevo vamos a hacer otra cosa vamos a probar de otra manera y eso es algo que yo hago todos los días pero particularmente cuando empieza el año hay una especie de ritual verdad alrededor del inicio de año que dice ok este año cómo voy a hacer este año mejor que el anterior y cómo puedo yo garantizar que así sea porque no sabemos lo que va a pasar sabemos de que ya sabemos lo que está pasando las crisis que están pasando todas las dificultades que estamos enfrentando pero eso no lo podemos controlar pero lo que nosotros hagamos y lo que nosotros logremos y nuestro año independientemente de las circunstancias es algo que sí podemos controlar y yo me estoy enfocando en eso que maravilla y bueno hace creo que hace como unos ocho días compartí un post sobre sobre el entrenamiento mental en el que estoy no gracias a pues tu acompañamiento como coach que ha aprendido tanto y en la medida en que uno va avanzando en el programa de coaching uno mismo va 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 viendo cuán flexión flexible es la 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 manera digamos como uno está pensando mira pero si pensaba esto pero no me quedé con eso no me quedé con esa creencia no me quedé con ese pensamiento de decir así soy yo y punto no sino que comenzar a cambiar la mente tiene que ver también con una actitud de apertura de humildad de dejar digamos guiar porque muchas veces cuando uno ya pasa ciertas ciertas épocas de la vida uno cree que se la sabe todas y que y que y que no puede aprender más nada o que ya soy así que tu carácter es así y te quedas con eso y entonces que es es triste es triste que nos quedemos con una creencia y nos quedemos con ese estancamiento mental de decir es que así soy yo y no voy a poder cambiar y te das cuenta que si tienes la voluntad de hacerlo pues sí puedes cambiar vos estuviste bueno en el último podcast que compartiste que es precisamente cómo establecerte metas que vos puedas lograr etcétera vos estuviste hablando incluso de tus propias creencias virginia incluso de tus propias modalidades que ha venido cambiando por ejemplo el hecho de haber querido hacer un podcast haber haber querido porque sos coach pero no empresaria si lo estaba diciendo en tu en tu en ese en ese podcast yo digo claro uno viene y uno dice yo soy muy buena en esto en esta profesión en esta ocupación pero en la que no soy buena es ahí donde tengo que prestarle mi atención y ver la metodología que debo de seguir para hacerlo vos has venido entrenando tu mente durante muchísimos años entonces tenés mucho que compartirnos al respecto realmente se pueden cambiar las creencias que están sembradas culturalmente y que la sociedad está tan las tiene tan arraigadas porque es bien difícil cambiar creencias realmente se pueden cambiar las creencias absolutamente mira una de las tal vez la creencia más dañina que tenemos que 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 crecimos con ella y que nos aferramos a ella es la idea que no podemos cambiar es la idea que después de cierta edad ya somos lo que somos ya tenemos la personalidad formada una de las cosas que que la neurociencia ha descubierto en los últimos años es de que el cerebro nunca deja de cambiar está constantemente o sea eso es lo que llamamos neuroplasticidad el cerebro es plástico es maleable es adaptable entonces cada cosa que hacemos todos los días refuerza algo que ya existe o empieza a crear nuevos caminos o sea todo lo que funciona nuestro cerebro funciona con especies de imagínate caminos que abrimos verdad entonces cuando somos pequeñas y empezamos a ver cómo funcionan a nuestro alrededor las personas adultas otros niños otras niñas y entonces empezamos a aprender esa 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 asociación de decir ah cuando cuando yo hago esto pasa esto o si yo hago esto voy a tener este resultado empezamos a construir una especie de camino que me lleva desde donde estoy pensando a lo que estoy produciendo entonces imagínate que abrir brecha con un machete verdad en un campo en un terreno virgen abrir brecha con un machete mientras más veces camines ese camino mientras más veces lo recorras más fuerte va a ser ese camino más sólido menos maleza va a tener más claro va a ser el camino porque lo estamos recorriendo un montón de veces esas son creencias esos son patrones de pensamiento patrones de comportamiento que en la medida en que los repetimos en la vida se hacen más fuertes más sólidos y ya el cerebro automatiza ya llegamos a la casa manejando el piloto automático porque el camino lo hemos recorrido un montón de veces pero eso no significa que en cualquier momento podemos decir no me voy a ir por esta vía me voy a ir por la otra o ya no voy a ir a a este lugar de trabajo voy a ir a otro lugar a trabajar entonces claro esos primeros momentos en que cambias el camino a lo mejor tienes que abrir a machetazos otro sendero o a lo mejor probar otro camino que no tenías antes a tu cerebro le va a tomar un poquito de tiempo salir del piloto automático y vas manejando y ah no no era por aquí era por ahí que me iba a ir pero no significa de que no podás y en la medida en que vas recorriendo el nuevo camino la nueva creencia la nueva forma de pensar el nuevo hábito el viejo va llenándose de maleza y va desapareciendo y este camino es el que se va fortaleciendo y eso lo podemos hacer en cualquier instante o sea tomar la decisión de creer algo distinto es realmente un segundo en un segundo podemos decidir es es impresionante cuando como como nos aferramos a a las creencias de lo que somos verdad porque decimos es que yo soy introvertida verdad por ejemplo yo puedo decidir mañana de que no lo soy puedo decidir hoy puedo decir en este instante la verdad es que yo no soy introvertida yo no sé qué estaba pensando yo soy una persona extrovertida que ha decidido aislarse del mundo que no es lo mismo y en la medida en que yo empiezo a creerme de que si soy extrovertida y empezar a buscar evidencia de que si lo soy empezar a reforzar esa creencia de manera inconsciente voy a empezar a actuar como persona extrovertida voy a empezar a acercarme a otra gente voy a empezar a a presentarme en público hablar en público compartir hacer life etcétera entonces a veces basta cambiar una creencia antes de cambiar el comportamiento cambiar una creencia abrir un nuevo sendero nuestro cerebro y empezar a recorrerlo de manera constante a reforzarlo a reforzar esa creencia y todo nuestro comportamiento va a cambiar de maleables sí 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 vos bueno el estar escuchando tu podcast yo escucho algunos episodios varias veces para que se me meten en la cabeza porque digo yo es increíble como uno sabe las sabe muchas cosas pero a la hora de la verdad no la aplicas te metes un montón de libros de autoayuda te metes un montón de podcast te tragas un montón de contenido que vos decías estoy filósofa estoy maravillosa pero a la hora de ver resultados de lo aprendido te das cuenta no no aquí la cosa y es que el entrenar la mente es igualito hagan de ustedes cuenta por eso le puse yo al post que que has que compartes ocho días es entrando al gimnasio mental porque pienso que yo no voy a lograr jamás ni nunca ningún ser humano va a lograr tener unos músculos espectaculares obtener una condición física extraordinaria si vos no toma acción vos virginia que ha estudiado tanto la mente humana qué es lo que pasa con nosotros como personas que sabemos lo que queremos bueno creemos que sabemos lo que queremos verdad claro entonces uno dice ok mi propósito de año nuevo uno de los más comunes tengo que bajar de peso tengo que bajar de peso y esta vez si no no me voy a doblegar que tendríamos que 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 variar allí según tu planteamiento no es variar digamos la meta como tal sino más bien la creencia cómo es ese planteamiento tuyo de planificar basado en creencia y no en metas mira en general cometemos muchos errores la razón la razón por la que no logramos las metas que nos proponemos son varias la primera es porque muchas veces como vos decís no sabemos realmente lo que queremos no es lo mismo decir tengo que bajar de peso que para tu cerebro eso se interpreta como tengo que cambiar tengo que convertirme en otra persona tengo que bajar de peso suena abrumador suena como demasiado pero si decimos voy a bajar 10 libras este año eso es una meta concreta entonces el primer paso es saber qué quieres y ser muy específica en lo que quieres voy a quiero bajar 10 libras este año o quiero empezar a hacer ejercicio pero no ponerlo así sino decir voy a ejercitarme una vez por semana este año voy a empezar ahí cuando tenemos lo primero es tener clara la meta porque si no la tenemos no la vamos a cumplir si no sabes a dónde vas no vas a llegar nunca ahí verdad entonces eso es lo primero y por ahí es donde hay que empezar primero tener claro de qué es lo que quiero visualizarlo visualizarlo de manera súper concreta me puedo ver a mí misma con 10 libras menos cómo me voy a comportar qué va a cambiar en mi vida cuando tenga esas 10 libras menos empiezo empiezo a ver la meta como si ya la tuviera eso es lo primero y entonces desde ahí cuando empezamos a visualizarlo nos preguntamos yo me creo eso yo me creo que eso es posible porque yo me puedo decir voy a bajar 70 libras este año ojalá que no pero digamos voy a bajar 70 libras este año pero si yo empiezo a visualizar y yo no me puedo ver con 70 libras menos y en efecto no puedo pero yo no me puedo ver con 70 libras menos o yo no puedo yo no puedo verme a mí misma como una persona que es capaz de bajar 70 libras aunque tenga clara mi meta no la voy a lograr porque para lograr una meta necesitamos saber qué queremos exactamente necesitamos saber cómo hacerlo es decir si bajar de peso digamos es una es una un ejemplo sencillo porque más o menos todas sabemos qué es lo que tenemos que hacer para bajar de peso pues que es claro evaluar cómo está nuestro sistema nuestra salud en general porque el peso no es solamente porque comemos mucho la factores de salud involucrados etcétera entonces hacer una revisión de nuestro estado de salud en general y comer más saludable movernos más o sea digamos que hay como ciertas fórmulas básicas que sabemos como decís ya el conocimiento está si no bajamos de peso no es porque no sabemos cómo hacerlo es porque no lo ponemos en práctica pero después decimos no lo pongo en práctica porque soy una aragana porque soy indisciplinada nos castigamos no nos tratamos súper mal porque no logramos arrancar empezar con la meta que tenemos no logramos completarla y entonces empezamos y tenemos la creencia de que quiero bajar de peso pero yo soy terrible bajando de peso escuchar lo que estoy diciéndome verdad soy terrible bajando de peso yo soy incapaz de seguir una dieta yo no sirvo para esas cosas soy muy indisciplinada soy muy glotona no puedo dejar de comer es que yo necesito la comida cuando yo me digo todas esas cosas cada uno de esos pensamientos es algo que yo creo que es verdad es que así soy yo lo estoy dando por hecho estoy diciendo de que eso es verdad y que eso no tiene solución de que eso no se puede resolver y si eso no tiene solución entonces nunca lo voy a hacer y ya de entrada estoy diciendo que tengo esa meta pero yo ya de entrada estoy asumiendo que no la voy a cumplir y cuando yo asumo cuando yo creo de que yo no soy una persona que es capaz de lograr eso ya ya fracasé por adelantado porque significa que no lo voy a intentar o si lo intento lo intento como con con arregañadiente y lo intento con incredulidad lo intento como bueno pues me voy a poner a dieta pero yo ya sé que no va a funcionar porque yo soy así entonces en una semana voy a dejar la dieta en un mes dejo de ir al gimnasio y entonces no cumplí la meta y pienso al final de que el problema soy yo que el problema es que soy aragano que soy indisciplinado que no puedo que lo que sea cuando el problema realmente está en que yo no me preparé psicológicamente para esa meta yo no desarrollé en mí el pensamiento la mentalidad que tenía que tener para esa meta y creemos aquí que la mentalidad que hay que tener es de disposición es de disciplina es de fuerza de voluntad pero no es cierto porque la fuerza de voluntad la disciplina lo único que hace es tal vez impulsarnos arrancar pero si la meta es grande si la meta es compleja y si nuestras creencias son muy muy fuertes no hay fuerza de voluntad que aguante el gas claro no la vamos a sostener y es que exactamente es allí digamos un una clave de todo este asunto como porque uno puede decir claro que sí bajo de peso perfecto incluso puedes haber logrado cuántas veces has logrado bajar de peso muchísimas veces en la vida uno logra bajar de peso o otras metas que uno se propone la cuestión es de no seguir de meta en meta de meta en meta digamos haciéndola por pedazos sino dándole sostenibilidad cómo darle sostenibilidad y yo a mí me parece que lo que vos planteas de 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 trabajar la mentalidad del tipo de creencias que tenemos revisarnos el autoconocimiento que es tan esencial y que y que a veces por estar en la cotidianidad no nos tomamos el tiempo para decir a ver esta vez quiero hacer las cosas distintas esta vez quiero propiciarme y regalarme a mí misma crecimiento personal yo lo decidí hace algunos años pues que definitivamente no quiero seguir con estos patrones de conducta no seguir con esto y me hallé también tu programa de 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 indomable y yo digo qué maravilla porque allí vos bueno después vamos a hablar un poquito más sobre el programa pero es que a mí me encanta el hecho de estar que me que me expliquen exactamente por qué estoy pensando lo que porque estoy pensando esta manera porque cómo puedo modificar esos patrones de pensamiento y si yo no hago nada al respecto pues no va a pasar nada si uno cambio algo en mí no va a pasar nada y esto digamos también de de muchas personas ahorita están enfrentándose a una nueva normalidad pues yo sé que el término ya es muy corriente pero yo creo que este año en diferencia del 20 del 2021 y el 2020 ya sabemos ya tenemos dos años de 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 lidiar con la pandemia y ya estamos hasta aquí con eso entonces o nos queda adaptarnos y seguir adelante o seguir resistiendo esa situación que no está abrumando tanto y que y que no 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 nos genera acción sea cual sea la meta que nos estamos proponiendo por ejemplo muchos ahorita están tratando de no establecer metas sino más bien irse acomodando con 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 las circunstancias porque estamos en tiempo de reinvención mucha gente se está yendo de sus países cambiando de trabajo emprendiendo qué condiciones digamos persona qué condiciones mentales debo de tener yo o debo de tener o debe de tener cualquier persona para poderse enfocar porque todas estas situaciones hacen que uno no logre enfocarse estés como un poco desinspirado desmotivado frustrado impotente por situaciones que a veces se salen de tu control o nos metemos en la victimización o nos metemos en la en esa digamos en esa nave no pesada de la incertidumbre no sé qué voy a hacer entonces nos quedamos estancados y de eso también hemos hablado nosotros en en lives anteriores en en el canal de eva urbana he subido nuestros live cómo desbloquearte cómo hacer cómo lograr hacer lo que te propones con virginia y y este año decidí empezar los live con este tema precisamente porque muchos estamos en las mismas donde no queremos ni ni hablar de de propósitos ni nada de eso porque simplemente a veces estamos ya como agotados no pero fíjate que cuando vos decís lo que pasa es que tenemos la idea de que plantearnos metas es como la gran cosa es como estoy bien entonces ahora el nuevo reto como no siempre es así las metas o los propósitos de año nuevo pueden ser tan simples es inevitable ponernos metas la verdad pongámosle el nombre que tiene si yo por ejemplo tuve que salir de mi país exiliada o tuve que salir de país por la situación económica o político lo que sea que está sucediendo a lo mejor mi meta es establecerme en la nueva sitio en el nuevo lugar donde estoy es crear mis condiciones de vida es crear de nuevo una red de apoyo es a esa puede ser mi meta y la meta no tiene que ser necesariamente de todo el año es basta que te preguntes qué es lo que sigue para mí qué es lo que necesito hacer ahora en qué necesito enfocarme esa es tu meta no tienen que ser metas de bajar de peso montar una empresa o escribir un libro no tiene que ser ese necesariamente ese tipo de meta puede ser cualquier cosa que en este momento sintas que es lo siguiente para vos que es tu próximo paso pero esa meta por muy primero recomiendo además que que seamos muy selectivas con las metas no tratemos de lograr 20 cosas a la vez no voy a bajar de peso y además voy a mejorar mi salud y voy a hacer ejercicio diario y voy a montar y voy a escribir tres libros y voy a montar mi empresa y voy a sacar un podcast es como de entrada tu cerebro dice cómo no ok sigamos haciendo lo que estamos haciendo seguir contándote cuentos ya el cerebro se apagó con sólo irte decir toda esa chorrera de cosas ya el cerebro se apagó entonces plantearte metas esta es otra de las recomendaciones que funcionan con tu cerebro que son formas de hacer poner a tu cerebro trabajar para vos y no en contra tuya una de ellas es ponerte metas específicas y yo siempre recomiendo una a la vez empieza con una ponete la un mes dos meses cuando logres esa que plantea la siguiente en vez de decir voy a lograr 10 cosas este año no este mes estos dos meses voy a lo voy a trabajar en esto específicamente en eso el segundo paso entonces es visualizarla es decir qué significa para mí instalarme en este nuevo país qué significa estar bien en este país hoy o crear las condiciones de vida en este país significa que tengo que encontrar un lugar donde vivir que tengo que generar algún tipo de ingresos y que voy a establecer una red de apoyo que me permita sentir que puedo manejarme moverme y resolver mi vida como la tengo que resolver verdad entonces ese mi meta es establecerme y en ese momento te preguntaste visualizar cómo me vería yo cómo me voy a ver cuando esté establecida cómo va a ser mi vida dónde voy a vivir quiénes van a estarme quiénes quiénes van a ser parte de mis redes de apoyo que voy a necesitar que voy cómo voy a ver resuelto mis necesidades básicas y te visualizas y cuando visualizas eso entonces te preguntas ahí es donde te puedes preguntar qué pienso yo de esa meta qué pienso yo de mí en relación a esa meta yo creo que es posible para mí hacer eso yo soy una persona capaz de instalarse en otro país de empezar de cero de generar otra fuente de ingresos de construir alianzas y redes de apoyo soy una persona capaz de hacer eso lo he hecho antes y tengo evidencia de éxito o no lo he hecho nunca pero me siento porque no claro que sí he hecho otras cosas peores o tu respuesta puede ser cuando te preguntas yo qué pienso de esa meta qué pienso de la idea de instalarme en otro país desde cero y empezar de cero y si lo que se te viene a tu mente es no voy a ser capaz me da mucho miedo esto es imposible esto nadie lo puede hacer me voy a morir lo que sea esas creencias van a determinar tus resultados y si vos pensás que no podés créeme no vas a poder es así de sencillo el cómo lo hacemos viene después pero si no creemos que es posible y que es posible para nosotras hacerlo no va a ocurrir qué hacemos virginia cuando hemos tenido entrenado el cerebro en la negación o en la victimización cuando nuestro cerebro por ejemplo ya está acostumbrado a decir eso no es para mí no puedo y toda ese tipo de cosas el problema con ese pensamiento catastrófico y sobre todo con el pensamiento de víctima lastimosamente es que se convierte en una identidad cuando yo estoy todo el tiempo diciéndome a mí misma pobrecita de gilio si eso te pasa vos siempre te pasan cosas malas nada te sale bien todo el mundo está en contra tuyo y yo me empiezo a repetir y a repetir eso me lo creo creo que es verdad pero el problema de creernos eso es que entonces empezamos a incorporarlo como parte de mi identidad y si yo no es lo mismo decir yo fui víctima de una situación que decir yo soy una víctima porque si yo digo yo soy una víctima y no estoy hablando de situaciones de violencia por ejemplo donde a lo mejor en ese momento estamos siendo víctimas pero estar siendo víctima de violencia no significa que vos como persona sos una víctima eso no te define como persona pero cuando nosotros nos definimos como personas para que hay una víctima siempre tiene que haber un victimario y si yo creo que yo soy víctima voy a andar buscando y voy a andar creando situaciones que me ponen en condición de víctima para reforzar esa identidad porque necesito reforzar mi identidad si yo dejo de ser víctima entonces que soy si las cosas que me pasan dejan de ser malas entonces que soy ya no soy víctima y me cuesta lidiar con esa nueva identidad entonces cuando nos repetimos constantemente y nos terminamos creyendo que a nosotros nunca nos va bien que nada nos sale bien que no nos merecemos nada que siempre el mundo está en contra nuestro vamos a crear condiciones en nuestra vida que confirmen de que eso es verdad una y otra y otra y otra vez entonces vamos a exponernos en situaciones donde nos lastimen y vamos a decir ves es que yo ya sabía porque yo siempre soy así yo siempre soy víctima a mí estas cosas me pasan voy a de alguna manera voy a crear las condiciones para confirmar confirmarle a mi mente de que tiene razón cambiar entonces los pensamientos y yo he estado mucho lo estaba practicando pero para que te practicando pensamiento primero pienso primero pienso después siento y después actúo lo he estado mucho porque yo digo es que es verídico es verídico lo que pienso determina un sentir y determina un actuar entonces poder agarrar esas bestias salvajes de los sentimientos de digamos de esos pensamientos que son tan rápidos y que te y que diario no viene y siempre andan las más o menos la misma narrativa no yo no nací para esto no es que mira todos los hombres son malos por ejemplo verdad todos los hombres son malos son unos áganos somos griegos todos son infieles ese tipo de creencias por ejemplo o la verdad de que mira a esta fulanita le fue bien porque claro ya tiene dinero ya puede hacerlo yo no porque yo estoy en esta situación etcétera etcétera no ustedes imagínense ustedes toda toda esa información que nos comemos a diario verdad y más ahora que estamos viendo en las redes tantas referencias y vemos claro y estamos muy enfocada en el allá en el afuera 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 y no nos metemos hacia nosotros mismos como para ver a ver realmente y una pregunta virginia uno tiene que escribir estas cosas realmente realmente si tiene que escribir las tiene que tomarse el tiempo de hacer como quien dice una tarea de autoconocimiento para ver cuáles son mis creencias limitantes relacionada a algo que yo quiero cambiar si es mira te voy a poner dos ejemplos míos personales de mi vida donde las creencias determinaron mis resultados por mucho tiempo hasta que obviamente puse en práctica todas estas herramientas y todas estas estrategias digamos y empecé a tener otros resultados pero sí hay que hay que ponerlo por escrito porque la mente es muy poderosa te conoce súper bien tu mente aún misma te conoce súper bien y sabe cómo manipularte sabe por dónde llevarte si no sacamos esos pensamientos los ponemos por escrito entonces va a ser esa la chachalaca hablándonos por dentro y no vamos a saber si esos pensamientos son creencias limitantes o es intuición o es instinto o son ideas o es análisis no vamos a distinguir el arroz con mango si sacamos todos nuestros pensamientos ponemos todo lo que estamos pensando por escrito lo vamos a poder ver como si estuviéramos leyendo la versión de otra persona y decir a ver vos decís que querés qué sé yo empezar un negocio y empezar a vender un producto que vos haces digamos pero cuando yo cuando pensás ajá yo quiero montar un negocio voy a vender estos productos porque a mí me sale bien por ejemplo mi cocina lo que yo cocino y entonces se puede vender y lo voy a hacer ya vi que otra persona lo hizo y le fue bien pero después vos pensás ajá yo me miro a mí misma haciendo cocinando este producto y ofreciéndolo y vendiéndolo ay no yo está bien a mí me gusta cocinar pero eso de andar vendiendo no y estarlo ofreciendo y ni quiera dios y yo no sé tomar fotos y yo no lo voy a poner y esa ese tema de las redes sociales me enreda y me confunde yo lo que quiero es cocinar y que se venda sol correcto con esto o eso por escrito y lo lees después como si fuera otra persona la que lo escribió tu propia respuesta va a ser hermana no decir que quieres vender esto y estás diciendo que cocinas bien y todo pero no quieres salir de tu casa y quieres mantener tus productos en la cocina y que la gente ni se entere porque qué pena que te vean esto no se va a vender pero no se va a vender no porque el producto no sea vendible sino porque encerrada en tu cocina sin decirle a nadie que estás haciendo la gente no va a saber que te pueden comprar entonces comenzamos el problema de no tener el éxito que quieres tener no está en que seas mala cocina y no está en que en que no se pueda vender o que el producto no sea súper demandado está en que nadie sabe y nadie lo sabe porque no lo estás ofreciendo y no lo estás ofreciendo porque vos crees que vos sos una persona que no hace eso que no lo puede hacer entonces no va a ocurrir eso me pasó a mí yo era súper buena coach hacía súper buen coaching y cuando casi todos mis clientes me llegaban por referencia alguien decía mira tienes que trabajar con mi línea es poderosísimo me cambió la vida entonces me llegaban por referencia pero cuando yo decidí abrir abrirme a otros a otros grupos sociales por ejemplo cuando me vine aquí a eeuu y tuve que salir y esa otra historia también que tiene claro me vine para acá y yo dije bueno tengo que ahora empezar a acercarme a la gente a través de las redes sociales porque ya estoy a distancia yo con quien quiero trabajar es con mi región con américa latina entonces cómo voy a hacer y yo estaba convencida yo soy buena coach me lo he demostrado hay un montón de resultados hay un montón de clientes que lo dicen no tengo ningún ninguna duda pero yo empresaria no soy yo no sé montar una empresa yo no sé administrarla yo no sé manejar las redes sociales yo no sé nada de mercadeo yo no sé nada de branding yo no sé y empecé a decirme todo eso entonces lo que ocurrió es que pasé muchos meses con pocas clientes y sólo con aquellas que me conocían o que conocían a alguien que me conocía yo decía esto no es una empresa esto es una vocación lo que yo estoy haciendo es haciendo lo que a mí me gusta hacer pero no estoy siendo empresaria no estoy siendo una dueña de una empresa de un negocio y no estoy ayudando a la cantidad de gente que quiero ayudar y no estoy ayudando a las personas que quiero ayudar estoy quedándome en mi círculo de amigas y de conocidas claro yo tuve que trabajar primero porque yo decía es que hacer una empresa difícil es que no sé nada eso pero esas son excusas claro porque todo eso se aprende todo eso se aprende y tenía un montón de gente dispuesta a ayudarme acompañarme vos me ayudaste en varios momentos también a a a ubicar a a definir mejor mi estrategia de mercado a posicionarme mejor a manejar mejor las redes yo de vos he aprendido un montón pero primero tuve que creer de que todo eso que no sé se puede aprender y de que lo que realmente necesito trabajar es en la es en creer de que yo soy una persona que puede hacer eso y que lo puede hacer bien y que me va a ir bien porque todo lo que necesito hacer es pura matemática todo lo que necesito hacer son simplemente ciertos pasos hacer ciertas cosas hacerlas de cierta forma pero si yo no me creo de que mi lo que yo tengo lo que yo tengo que ofrecer tiene valor si yo no me creo de que yo soy capaz de compartir esto con el mundo y ayudar a miles de personas aunque no las conozca directamente y y que soy capaz de compartir en las redes sociales mensajes valiosísimos si yo no creo eso si yo no tengo algo que si yo no creo que tengo algo importante que decir no lo voy a hacer y si yo no hago todo eso simplemente no voy a tener una empresa lo que voy a tener es un hobby o una una vocación o un qué sé yo un oficio pero no va a ser una empresa porque ser coach no me hace automáticamente empresaria ser consultora no me hace empresaria ser diseñadora gráfica no me hace empresaria ese es el oficio después está el arte de generar convertir eso en una empresa y generar ingresos pero yo tengo que creerme eso primero entonces antes de ponerme la meta de voy a hacer una página web y voy a aprender sobre marketing y voy a hacer todo eso es si eso se vendrá pero lo que yo tengo que trabajar primero cuando me establezco establezco una meta es en entender qué necesito creer que es verdad para hacer lo que tengo que hacer hacerlo bien y tener los resultados que quiero ahora alguna vez a uno escucha a personas digamos que están convencidísimas claro que sí por ejemplo cuando una situación familiar digamos quiero mejorar la relación con mi pareja o quiero mejorar la relación con mi hija baja la psicóloga incluso tener una coach puede ser que tengas una coach de repente pero muchas veces siento como que hay algo que es lo que pasa con personas porque ahorita estaba hablando de eso vos me recordaste pláticas que he tenido recientemente con personas que de repente vos decís wow la veo súper enfocada la veo convencida la veo pero a la hora de la verdad ves que sigue lo mismo que no que no está que no ha cambiado ni comportamientos ni actitudes ni hábitos que sigue igual y se sigue quejando de lo mismo y vos decís pero si esta persona está yendo a la psicóloga está haciendo esta y estas cosas pero qué pasa porque es que no está despegando y tiene que ver con esto que vos decís de las creencias sembradas y cimentadas que no la no 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 le permiten a la persona porque hay que tener humildad pero tener humildad sin ni qué significa por lo menos para mí digamos tener humildad decir sabes que me no puedo realmente no puedo con esto voy a buscar a alguien que me ayude por favor ayúdame a tomar esta decisión porque yo no me doy por vencida no no puedo no 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 me siento digamos habilitada ya para tomar esta decisión verdad entonces hay que pedir auxilio hay que pedir ayuda hay que buscar herramientas que he dicho que alegre que hoy en día si tenemos esas cosas vos compartiste en tu página web por ejemplo yo creo que si las personas se registran en tu página web ahí pueden descargar creo que es el creo que tener un manual de primero auxilios o algo así como que se llama más o menos es como sentirte mejor en cinco minutos o sea hay varias herramientas gratuitas en mi página web que pueden descargar son totalmente gratis que les pueden ayudar a ir identificando algunos patrones de pensamiento y creencias que les pueden estar limitando lo que vos decís me llama la atención y es tan cierto mira sobre todo a inicios de año tantas personas que están súper determinadas y dicen no ahora sí me pongo a dieta y ahora sí voy a bajarte peso y esta vez sí voy a montar mi negocio y esta vez voy a hacer no sé qué y las ves entusiasmada y las ves trabajando y las ves descargando este fórmulas y y sabes todos los pasos y metiéndose a cursos y tal porque están determinadas y las cosas al final no les salen bien o las abandonan a mitad del camino y es porque hay una diferencia entre creer que algo es cierto y querer creer que algo es cierto yo quiero creer que soy capaz de bajar de peso pero si en el fondo a nivel muy inconsciente no me lo creo tarde o temprano mi mente me va a sabotear mi mente me va a meter zancadillas y me va a decir ya paremos bonito el engaño por un rato pero la verdad que nosotras no somos eso no somos de las personas que pueden lograr eso entonces tan aquí está dejemos de intentarlo no funcionó yo te lo dije esto es una pérdida de tiempo y entonces dejamos de hacerlo entonces todo ese entusiasmo inicial es porque en el fondo no creemos que eso es cierto no creemos que va a pasar y entonces estamos haciendo todo un esfuerzo como bombas y platillos y haciendo el escándalo para ver si desde afuera nos convencemos entonces las personas que van a una nutricionista que le dé y no digo que sea malo claro mientras más apoyo consigas mejor pero cuando vos cuando tu creencia tu capacidad de creer que es posible depende de lo que te diga la nutricionista empezamos mal porque vas a poder seguir al pie de la letra lo que te dice por un tiempo pero incluso si bajas de peso los vas a volver a subir porque si vos crees que sos una persona que no puede estar delgada y saludable te vas a sabotear la salud más adelante o sea el punto es encontrar y ahí es donde por ejemplo tener una coach o entrar a un programa de coaching o una terapeuta buena puede ayudarte a ir más allá de lo vidente decir qué creencia me está limitando que yo no estoy viendo y está ahí como piedra en el zapato haciéndome zancadillas y botándome todos los planes aunque por fuera yo parezca que creo en eso porque he hecho porque necesito yo convencerme también y no es la forma de convencernos o sea cuánta cuántas veces por ejemplo en relación a eso decimos si estoy súper entusiasmada y me va a ir bien y no sé qué y no lo repetimos y no lo repetimos porque en el fondo no lo creemos pero si vos estuvieras convencida realmente convencida de que son una persona que come saludable que son una persona que tiene un estilo de vida saludable ya lo sos yo soy una persona que le importa su salud que cuida su salud yo no voy a hacer bombas y platillos sobre eso yo no voy a andar diciéndole a todo el mundo fíjate que y entonces voy a ser vegetariana y voy a no sé qué no yo ya soy vegetariana y entonces yo digo no yo soy una persona que cuida su salud que le importa ahora es el año pasado me me ahí me fresqué un poco no fui tan disciplinada ok pero yo ya soy así me lo creo yo soy una persona que cuida su salud este año aparte de seguir comiendo vegetariana y comiendo bien este año voy a voy a ir los viernes a una clase de yoga pero ya no es y voy a hacer esto y voy a hacer nada para convencerme porque yo ya lo tengo claro yo necesito es ajustar mi estrategia pero sin sistema de creencia eso tiene toda la diferencia el sistema de creencia es allí el gran asunto el gran asunto ahora ser selectiva en nuestras nuestras metas digamos porque por ejemplo uno viene y dice ay guau yo te yo te escribí hace hace que creo que como ocho días porque vos me estabas preguntando a ver tri mira cuáles son tus metas que planes tener para papá y cuando la estaba escribiendo yo digo hay que vergüenza que montón de de cosas no porque iban desde desde la personal hasta lo profesional bueno en la profesional mira quiero a ver si saco mi libro si si tal vez este voy a grabar unas canciones pero también voy a grabar voy a voy a hacer un proyecto con amigas pero también por otro lado están bueno puede ser que este año encuentre mi pareja puede ser que este año cambie de país no sé ese tipo de cosas no te digo guau cuando tenés tanta montaña de cosas que querés hacer de repente terminar que vos decís en cuál me enfoco en cuál me enfoco cuál cuál de todos voy a hacer entonces cómo identificar porque para uno todas son importantes verdad todas son relevantes entonces cómo hacer uno para seleccionar la 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 que debe de ser primero cuál es primero mira así te lo voy a responder nuestro cerebro a nuestro cerebro no le gusta el cambio no le gusta que estemos inventando chuchadas ni ni evolucionando ni creciendo ni poniendo unos retos en nuestro cerebro no 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 espérate no me estés enredando a mí no me gusta la incomodidad no me gusta hacer esfuerzo me gusta todo cuando todo está automatizado así como estábamos vamos bien piloto automático no me estés alterando las cosas entonces lo mejor que podemos hacer sobre todo cuando no tenemos el hábito de estarnos poniendo retos y lográndolos y con regularidad sino que decimos este año ahora sí es empezar con una sola cosa y la verdad es que no es la cosa más importante con la que tenés que empezar es la más fácil y te voy a decir por qué porque en la medida en que vos digas ok cuál de todas estas metas que tengo es la más rápida la más posible la más fácil para mí y empezar con esa por dos razones primero porque vas a ver resultados más rápidos y eso va a aumentar la confianza en vos misma y acordate de que todo está en dependencia de que tanto crees vos que sos capaz de lograr lo que te propones entonces cuando vos te propones algo y porque resulta más o menos fácil ya venías viendo cómo y ya lo tenés adelantado tan lo logras vos vas a decir a ver yo soy una persona capaz de lograr lo que se propone sólo eso cris hace una enorme diferencia entonces esa meta es la más importante no porque es la más importante no porque es la más difícil sino porque es la primera que te va a dar resultado y es la que te va a generar confianza en vos misma entonces puede decir si yo pude ponerle que para vos sea y qué sé yo ser más más disciplinada con tus ejercicios porque voy a hacer ejercicio entonces decir voy a aumentar mi rutina y decir este mes voy a aumentar mi rutina y voy además realmente disciplinarme en tomar dos litros de agua al día claro y no logras el siguiente mes decir esto ya está esto lo puedo mantener lo puedo sostener me dio un un busto una inyección de confianza en mí misma cuál es mi siguiente reto y ya empezás a verlo con entusiasmo y con confianza entonces si el siguiente reto va a ser lo que voy a escribir terminar de publicar el libro que ya tengo adelantado ideas ya tengo esto lo claro lo voy a hacer y el próximo los próximos dos meses me dedico sólo a eso vos puedes hacer todo lo que está en tu lista mi recomendación es que no trates de hacerlo todo al mismo tiempo empezar con aquella que sabes que vas a poder hacer y que vas a poder hacer ya de la manera más fácil y menos confrontativa con tu propio sistema de creencias posible porque eso va a ir desbarcando algunas creencias que a nivel inconsciente tienes sobre tus limitaciones y sobre lo que sos no es capaz de hacer y lo que es posible y no es posible y entonces la siguiente va a ser más fácil y después la tercera va a ser todavía más fácil y etcétera etcétera porque por ahí vamos construyendo un nuevo sistema de creencias ahora virginia qué es una creencia una creencia es algo que has pensado toda la vida o por mucho tiempo y que terminas convencida de que es verdad porque en la medida en que la pensás cuando vos pensás en algo y pensás que es verdad empezás a buscar evidencias de que eso es verdad y cómo las encontrás porque el que busca encuentra como encontrás evidencias de que eso es verdad entonces tu cerebro dice ves eso es verdad mira 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 ve ahí está otra prueba de que eso es verdad y mira ya otra prueba de que eso es verdad y entonces empezás a desarrollar creencias que mientras no cuestiones y no empeces a buscar evidencias de que no son verdad se van a sentar como verdad y tu cuerpo y tu mente la va a dar por sentado es que así es así es así es por ejemplo si yo siempre he tenido problemas de peso o como te decía yo siempre me consideré eso no sabemos si es verdad o no es verdad claro pero yo automáticamente yo me puse la etiqueta porque cuando era chiquita me decían es que la virginia es muy tímida es que es muy penosa entonces yo me lo creí y es verdad porque si lo dicen mis padres debe ser verdad porque los adultos saben más verdad decía yo chiquita no es cierto pero decía yo chiquita los adultos saben entonces ellos dicen que yo soy tímida pues soy tímida y entonces claro actuaba como tímida y era tímida y entonces la gente me decía es que sos tímida entonces otra gente también lo nota pues es verdad y después más adelante cuando era cuando fui más grande yo dije no bueno no soy tímida porque mi cerebro me decía ajá cómo explicás que sos tímida pero podés dar conferencias como académica ante 10 mil personas y yo ah no 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 espérame es que no me gusta que me cuestionen mis creencias yo sí soy tímida y soy lo que pasa es que era un trabajo y entonces claro con un micrófono yo te hago maravilla pero ahí no me pongas en un grupito chiquito empezaba a justificarme y a darme un montón de explicaciones de por qué mi creencia original era verdad y que todo el resto eran excepciones lo que yo tuve que hacer para poder hacer lo que hago ahora lo que yo tuve que hacer es empezar a cuestionar esa creencia y decir a ver toda mi vida yo pensé que era tímida pero realmente soy tímida en qué momentos no fui tímida qué evidencias tengo yo que prueban lo contrario y tengo un montón de evidencia lo que pasa es que siempre las ignoré porque como no reforzaban la creencia que tenía entonces no no esta no cuenta esta fue una excepción esta fue solo esta vez pero no es cierto tengo un montón de creencia entonces lo que ahora yo entiendo es que yo no soy una persona tímida soy algo introvertida únicamente por un tema energético y el sistema nervioso central que mi sistema nervioso se recarga mejor en soledad que en compañía pero eso no me hace una persona tímida yo tuve que desbancar esa creencia para poder hacer todo lo que estoy haciendo ahorita y es una creencia de décadas que mantuve por décadas lo cual prueba de que es posible cambiar creencias que son a niveles de identidad ahora creencias como por ejemplo yo no puedo ser yo no puedo hacer un podcast porque nunca lo he hecho ajá que nunca lo hayas hecho significa que sos incapaz claro tenés la capacidad de producirlo no hay una prueba está científicamente demostrado que una persona que nunca ha hecho un podcast no puede hacerlo nunca entonces como hicieron todas las que empezaron de cero todas las personas que tienen un podcast en algún momento no lo hicieron no lo habían hecho en algún momento lo hicieron por primera vez y les dio resultado entonces es empezar a decir ajá solo porque yo no he hecho algo significa que no lo puedo hacer o también solo porque no te ha pasado algo por ejemplo digamos cuando cuando tus relaciones de pareja han han se han fracturado eh se han digamos roto eh o muchas cosas de las que tienen que ver digamos no con con cosas más con tan concretas como en la parte profesional digamos sino digamos en la parte emocional en la parte de 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 lograr por ejemplo establecer una relación efectiva con tu familia o con tu mamá tu papá tu 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 hijo etcétera ese tipo de cosas y y me pongo a pensar cuando cuando he estado escuchando tus tus tu podcast y he estado leyendo alrededor de todas estas cosas yo digo wow se ve tan lógico todo se ve tan lógico el hecho de que de que como si yo tengo este tipo de pensamientos pero no sé la hemos vivido hemos vivido tanto en automático queremos estar siempre tan enfocado en cumplir cosas no en en adquirir cosas en cumplir roles etcétera que no nos detomamos ese tiempo y entonces eh ahora con la presión social con la presión de las redes sociales de que de que hay personas pues que se están comparando con otras mira ay yo todo el mundo ha logrado algo todo el mundo está haciendo algo y yo no estoy haciendo nada y entonces este de repente te entra la ansiedad y eso te bloquea y va y y y y estamos con un montón de cosas y tenés que eh tomar un espacio de tiempo de calma para poder tomar acción si yo 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 creo que una cosa es importante para compartirlo con todas las personas que nos están viendo en este momento que nos van a ver después no hay nada que vos no podas hacer la verdad cuando te lo propones en serio y cuando tenés la mentalidad necesaria para alcanzarlo no hay meta que vos no podas hacer y yo sé que esto suena mucho a psicología positiva y todo ese cuento pero solo quiero solo quiero planteártelo así si vos sabés exactamente qué es lo que querés si vos podés lo tenés tan claro que podés visualizarlo y podés visualizarte a vos experimentando ese éxito ese resultado que querés y además estás tan convencida así de sencillo estás tan convencida que lo vas a hacer que no te cabe la menor duda el cómo viene por añadidura si yo estoy 100% convencida de que yo hoy voy a ir a ver a mi mamá porque está enferma yo después que es que tengo muchas tareas y mucho trabajo y no sé qué que es que se me dañó el carro que es que tenía otra cosa que todo eso es irrelevante porque yo no tengo duda de que yo voy a ir a ver a mi mamá yo estoy tan convencida de eso que resuelvo el carro que por último me voy en taxi que que las tareas de las veo después que si tenía una reunión esa hora la pospongo porque mi mamá está enferma y me necesita y para mí es un tema de prioridad estoy totalmente clara de que eso lo quiero más que nada del mundo irla a ver y apoyarla y acompañarla y totalmente clara de que no es ese es el punto no es quién me va a dar permiso sino quién me va a detener o sea yo ya estoy tan clara que casi me veo allí y le digo mi mami espérame con el agua caliente y con el café servido porque yo estoy a esa hora y estoy a esa hora cuando llegamos a tener ese nivel de convicción Cris no hay nada claro que se ponga en medio nada porque incluso si no tengo resultado inmediato yo estoy tan convencida que lo voy a hacer que bueno esta vez no me funcionó pero ahora sí la próxima si voy a ver qué es lo que tengo que ajustar pero es que yo estoy clara de que voy a estar voy a estar ahí completamente completamente y realmente que digamos ir poco a poco uno modificando esos patrones por ejemplo el agradecimiento para mí ha sido una bendición espectacular porque he aprendido también digamos con esto de modificar el pensamiento si estoy en el pensamiento de ay que horrible y hacer ejercicio no quiero inmediatamente pero inmediatamente decir que maravilla que tengo la posibilidad de ir a hacer ejercicio por ejemplo inmediatamente y comienzo a estarle dando a la mente que maravilla que voy a ir a hacer ejercicio que bueno o sea eso igual aplicado en otras cosas realmente o sea pareciera mira es tan fácil es tan fácil que se vea difícil no sé cómo explicarlo verdad porque uno tiene la respuesta ahí decir bueno pero si solo tengo que cambiar mis pensamientos pero eso es la cosa de todos los días tomar esa actitud todos los días hasta que se convierta en algo que ya tu mente se entrenó es para mantener ese tipo de actitud porque la actitud digamos depende del pensamiento si el pensamiento está en negación en negación en negación realmente pues entonces no le está ayudando a la mente en nada digamos ya para ir concluyendo Virginia digamos puntos conclusivos en torno a por dónde empezar uno verdad porque ya sabemos que todo venimos cargando con montones de creencias que no nos están haciendo bien ok entonces resumamos lo primero para este año esto es lo que te propongo hacer les propongo a todas hacer lo primero es decidir qué es lo que yo necesito cuál es mi siguiente paso en qué quiero enfocarme ahora y puede ser que tenga muchas ideas muchas metas o puede ser que no tenga ninguna meta así como propósito de año nuevo pero no importa lo que sea es preguntarnos cuál es lo siguiente que para mí es importante hacer puedes hacer una lista como la tuya y escoger empezar por aquella que es más fácil que tengo más garantías de lograr inmediatamente lograr resultados porque eso es importante para ir desarrollando confianza en mí misma la confianza en mí misma es lo que determina que yo logre mi meta o no punto el cómo no es la confianza en mí misma entonces qué es lo que voy a hacer en qué me voy a enfocar una cosa que me voy a enfocar en el próximo mes o el próximo dos meses tres meses dependiendo de qué tan compleja sea en eso me voy a enfocar y voy a trabajar en visualizarme haciendo eso voy a trabajar practicar todos los días en creer de que soy una persona que tiene la posibilidad y la capacidad de hacer eso de hacer el siguiente paso cuál es el siguiente paso después de eso aterrizarlo un día a la vez decir voy a bajar 10 libras y lo voy a bajar en tres meses que es suficiente tiempo para hacerlo no es obsesionarme que voy a bajar y entonces la dieta sino es decir ok si esa es mi meta y puedo verme así y me creo que soy perfectamente capaz de lograrlo hoy qué es lo que hoy tengo que hacer qué haría la virginia que cree que eso es posible que ya está ahí que es una persona que en tres meses bajó 10 libras qué voy a hacer qué hace esa virginia hoy para alcanzar esa meta hoy sólo por hoy voy a comer una ensalada antes de cada comida hoy sólo por hoy voy a tomar un vaso de agua antes de cada comida hoy sólo por hoy voy a escoger no me toca voy a escoger ir a caminar a la vuelta a la manzana por 15 minutos media hora y mañana qué es lo que haría hoy o sea el día siguiente qué es lo que haría hoy la virginia que ya bajó 10 libras en tres meses y voy poco a poco porque lo que vamos haciendo es primero trabajar en una meta que sabemos que vamos a cumplir que ya creemos para experimentar la sensación de creer que algo es posible de creer en nosotras y lograrlo ese aprendizaje le enseña a nuestro cerebro de que no todo lo que creía sobre mí misma es verdad y entonces la próxima meta que es un poco más difícil yo ya voy a tener acumulada la experiencia de creer en mí misma y lograr lo que me propongo entonces va a ser más fácil una meta a la vez y concentrándonos en qué necesito yo pensar de mí qué necesito yo pensar sobre esta meta que hace que esa meta sea posible para mí y cómo puedo hacer algo de eso hoy todos los días completa que maravilloso eso porque yo que lo he estado experimentando el trabajar la mente en el entrenar la mente porque definitivamente cree es tiene toda la lógica del mundo el hecho de que de que uno sí puede y tengo y realmente lo creo desde el alma y el corazón y las venas lo creo no 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 me gusta quedarme también en ese pensamiento de que ya si nací así es mi familia genéticamente incluso tantas cosas no en una charla que que me inspiró muchísimo dismael cala que estaba hablando sobre sobre la sobre ciertas genéticas de en su familia digamos en torno a la salud mental y él decía sabes que yo voy a no quedarme con esta creencia de que es que en mi familia hay demencia que por ende yo heredé la demencia o heredé la depresión o heredé muchas otras cosas verdad uno se queda con eso porque muchas veces uno escucha ese ese arraigo a esa creencia no mira que en mi familia pues si todos se mueren jóvenes pues o en mi familia todo esto lo otro uno puede tener la posibilidad de romper esa 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 creencia y decir no yo voy a propiciar cosas acciones hábitos comportamientos que me hagan llegar hacia lo que yo quiero digamos porque es que es tan fuerte lo que uno va creyendo digamos y imagínense ustedes cuando es por ejemplo dos personas un matrimonio los dos con creencias distintas una quiere mantener el matrimonio la otra no está convencida verdad entonces imagínense qué retos tan grandes no nos enfrentamos los humanos en las relaciones de pareja en las relaciones de familia porque somos somos creencias caminamos con creencias respiramos con creencias entonces cambiar esas creencias tiene que ser digamos una de las y no que no conformarnos con lo establecido digamos de que ya es así de que ya ya no 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 te querés tomar el tiempo de 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 porque crecer y madurar cuesta realmente o sea cuesta uno venir y decir sabes que yo quiero ser mejor quiero ser que quiero estar feliz quiero sentirme plena y satisfecha pero para poderme sentir así auténticamente tengo que estar haciendo estas cosas tengo que modificar mis pensamientos y no dejarlo mucho como al el destino dirá si esto me conviene el destino lo dirá si esto es para mí el destino lo dirá y así vamos y yo digo no va a pasar nada mentirita no va a pasar nada de eso porque la única artífice de nuestra bienestar somos nosotros mismas si alguien todavía está escéptico sobre esto yo le le hago la pregunta pregúntate que que en qué cosas si te sentí súper segura en qué cosas si sentir de que tenés los resultados que tenés a lo mejor probablemente es algo que ya estás haciendo o que has hecho muchas veces en tu vida por ejemplo si si yo he bailado toda mi vida yo digo no yo súper bien bailo súper bien bailo en cualquier momento me ponen una música y yo empiezo a bailar y además me luzco yo sobre eso no tengo ninguna duda entonces si alguien me dice vos podrías bailar el sábado decir por supuesto que sí ni siquiera lo o sea no no te pones a pensar no sé si podré no sé si tendré tiempo no sé si estaré en condiciones y si me pasa algo en la pierna y si me amanece dormido el pie no pensas en eso vos das por hecho de que baja el sábado ves si algo sucede pero vos das por hecho y entonces todo tu comportamiento hasta ese momento es dado por hecho actúas en función de que eso va a suceder claro entonces pensé en las cosas en las que ya crees que puedes lograr en las que tenés evidencia y por tanto estás convencida de que es verdad de que sos bueno y que puedes lograr y pregúntate cómo me siento y cómo eso que estoy sintiendo es lo que me permite hacer lo que hago bien y luego pregúntate qué qué sería distinto si yo me sintiera así de segura y así de convencida sobre esto nuevo que quiero hacer porque ahí es donde está la diferencia por eso mi invitación es hagamos una planificación de creencias para este año en lugar de planificar por metas o por trabajo o por tareas o por actividades porque esas vendrán después pero lo primero que tenés que hacer es convencerte es estar completamente segura de que eso que te estás proponiendo es posible y es posible para vos qué maravilla muchísimas gracias querida virginia por darnos luz por favor entren al al podcast de virginia coaching para activistas está en spotify pero en la página web de virginia triple w virginia lacayo puntocom les recomiendo el programa de membresía indomable está abierto para todos y todas las que quieren realmente crecer que quieran este año decidir romper con todas esas creencias que que la que no han tenido en la desesperación en la desesperanza invertir en nuestra salud emocional mental es la mejor inversión que puede haber en el planeta no existe otra y si queremos realmente cambios sustanciales en nuestra vida pues tenemos que tomar carta en el asunto pedir ayuda a profesionales que estén dispuestos a apoyarnos y ayudarnos en lo personal pues te agradezco virginia por todo el apoyo que está dando a la comunidad no de ahora de hace tantos años me inspira que haya personas así que tengan esa disposición de ayudar a otras personas eso 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 para mí es maravilloso y te lo agradezco muchísimo virginia y espero pues que en próximas ocasiones vamos a estar compartiendo más de estos temas porque yo sé que que va a ser van a ser de utilidad para todo y de inspiración muchísimas gracias virgen gracias a vos y bueno recuerden todos los todos los miércoles estamos transmitiendo estos live ya saben pues el sitio web sigan a virginia para más contenidos de este de estos tipos y los espero el próximo miércoles por aquí por instagram un beso virginia gracias chau 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 Gracias.